Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a este seminario del Hospital de Clínicas. Hoy vamos a presentar un trabajo realizado en el Departamento de Mematología. Y para eso vamos a comenzar con el moderador, el machiller Andrés Fontana, que nos va a dar inicio a esta presentación y va a lograr en conjunto conmigo la actividad. Así que bueno, ante cualquier ejecuta, nos comunican o nos hablan por WhatsApp y nos van a poder hacer preguntas que vamos a responder al final del seminario. Bueno, buen día para todos. Bienvenidos a una nueva instancia de seminarios académicos organizados por la Dirección Académica del Hospital de Clínicas. Mi nombre es Andrés Fontana, yo soy estudiante de la carrera de actor en medicina y voy a especial como moderador de esta actividad. El seminario del día de hoy tiene como título NIRS, espectrofotía cercana al infrarrojo para monitorizar cambios en el flujo sonido cerebral en un modelo de cerdo recién nacido. Bueno, en primer lugar decir que cada participante tendrá un tiempo estimado de 20 minutos para sus exposiciones y que las preguntas que vayan surgiendo durante la exposición por parte de los participantes van a ser recibidas y formuladas al finalizar la exposición. En el día de hoy tendremos la participación de Luna Soya, que es estudiante de veterinaria, grado 1 en genética en Facultad de Veterinaria, que actualmente se encuentra trabajando en un trayecto de investigación en un área básica del Departamento de Meteorología y Hospitales Clínicas. En conjunto viene el Departamento de Genética de la Facultad de Veterinaria acerca de la búsqueda de agarraciones cromosómicas inducidas por hipoxia en el modelo de cerdo recién nacido. Por otra parte, también tendremos la participación de la doctora Tatiana Gagliardi, asistente de mediatología, que desempeña sus funciones como grado 2 clínico en el Centro Hospitalario de Agostel, y forma parte del área básica del Departamento de Neumatología y Hospitales Clínicas, participando en varias líneas de investigación. Además, es estudiante de maestría y se encuentra realizando su tesis acerca de las modificaciones de los distintos modos ventilatorios sobre metabolismo sulfactante en su modelo de cerdo recién nacido. Este seminario fue coordinado en conjunto con la doctora Fernanda Blasina, directora del Departamento de Neumatología y Hospitales Clínicas. Le damos la palabra a Tatiana y le agradecemos por su participación en esta instancia. Hola, buenos días. En primer lugar, gracias a Andrés por la presentación y gracias a la dirección del hospital por tenernos en cuenta para poder presentar nuestro trabajo. Por otro lado, hoy venimos a presentar a Lina y quien les habla, pero en verdad formamos parte de un equipo mucho más grande de investigación, que funciona actualmente en el piso 15 del hospital. Y bueno, nos pareció muy linda esta oportunidad para poder compartir un poco de lo que estamos trabajando en este momento. Voy a compartir pantalla. Como les decía, somos parte de un equipo de investigación bastante más vasto. Acá puse los nombres, para que más o menos ya lo son, el doctor Tuluera, la doctora Bolono, el doctor Andrés García Baite, la doctora Nérgida Fernández, la licenciada, la magistrada de la licenciada 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 de los licenciada de la 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 lic flujo sanguíneo cerebral. ¿Cómo cambia este flujo sanguíneo cerebral? En este caso, en un modelo de estado recién nacido, que por sus características fisiológicas y anatómicas, es un modelo muy extraporable y de hecho es un modelo que se usa muchísimo para la investigación en esta rama de la medicina. Entonces, este flujo sanguíneo cerebral se ve afectado, como vemos acá en este esquema, por muchísimas variables, como pueden ser la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, la presión arterial media, la temperatura, el metabolismo, elementos del sistema nervioso autónomo y el hematoclip. ¿Qué pasa con este flujo sanguíneo? Si varía, sobre todo en las primeras etapas de vida, estas fluctuaciones que pueden haber en el flujo sanguíneo cerebral van a tener un propósito preponderante en la injuria cerebral. Y la injuria cerebral en los recién nacidos es proclividad general alteraciones en el nuevo desarrollo a largo plazo, secuelas que pueden ser muchas veces permanentes y que son de una carga de morbilidad para ese recién nacido, para ese familia y para el sistema de salud en sí, muy importante. Entonces, por eso nos enfocamos en este tema porque nos parece que generar conocimiento en algo que nosotros podemos actuar, cambiar y prevenir cosas que puedan pasar, nos parecía muy importante. Entonces, para focalizarnos un poco, este flujo sanguíneo cerebral que se ve afectado por todo esto que nos pusimos acá y que ya nombramos, si nosotros tuviéramos que elegir una variable que lo afecta a sobremanera sería la presión arterial de oxígeno, perdón, de dióxido de carbono. La PSO2 genera cambios en el flujo sanguíneo cerebral que aumentan o disminuyen el flujo sanguíneo cerebral por hiper o hipoflujos y generan daños que pueden estar vinculadas a la hemorragia intracraniana por el hiperflujo o a la leucomalacia periventricular por situaciones de hipoflujo. ¿Y qué pasa con estos cambios de la PSO2? Que en la asistencia ventilatoria son muy frecuentes y muchas veces difíciles de pesquisar y difíciles de actuar en el momento. Entonces, por eso nos parecía muy importante actuar y generar conocimiento en este tema. Entonces, dos palabras teóricas para después presentarles nuestro trabajo y que se entienda un poco las herramientas que nosotros utilizamos. Nosotros dijimos que nos planteamos la posibilidad de usar el NIRS para detectar estos cambios en el flujo sanguíneo cerebral. ¿Y qué es el NIRS? El NIRS es una técnica de monitorización invasiva, es decir, un monitor, como podemos tener otros monitores, como pueden ser el satirómetro de pulso, la frecuencia cardíaca. Es una técnica que lo que hace es monitorizar la oxigenación en el lecho tisular que tiene por debajo. O sea, que es una técnica no invasiva que en tiempo real, a lo mismo que un satirómetro de pulso o un monitor cardíaco, nos va a decir qué está pasando con la oxigenación del lecho vascular que tiene por debajo. Usa longitudes de onda. Tiene dos sensores. Uno que emite el rayo de luz y otro que lo va a recibir. Entonces, usa longitudes de luz entre los 700 y los 1000 nanómetros, que es la espectroscopía que está cercana al infrarrojo, capaz que así también se conoce con la tecnología. Y lo que hace es emitir la luz, atravesar el tejido y después el otro receptor recibe la información de este trayecto. Y como la hemoglobina capta el oxígeno de manera, la luz de manera distinta según si tiene oxígeno o no, hace una cuenta el sensor y devuelve la información de cuánta hemoglobina hay exoxigenada en ese lecho vascular que tiene por debajo. ¿Por qué es importante esto? Porque no es lo mismo que un saturómetro de pulso que solo nos va a decir cómo es la arteria. Bueno, estábamos hablando un poco de cómo funciona el NIRS y resumiendo, es una técnica de monitorización invasiva, como dice la diapositiva, que en tiempo real nos da la información de cuál oxigenado está el tejido que está por debajo de ese sensor. Funciona con dos sensores, uno que emite la luz, otro que la recibe y tira una longitud de onda entre 700 y 1000 nanómetros, que es longitud de onda de luz cercana al infrarrojo, que es captada por distintas maneras según la hemoglobina esté unida al oxígeno o no. Entonces devuelve la información al sensor y nos da información de cuál oxigenado está todo el lecho vascular. A diferencia del saturómetro de pulso, nos habla de todo el lecho, ya sea capilar, venoso y arterial, no solo arterial. Y esta es la herramienta que nosotros nos propusimos evaluar su eficiencia. Acá tenemos un modelo de un recién nacido con los dos sensores puestos en cada hemisferio cerebral y en este tenemos una foto cómo se ve el monitor. Como estuvimos charlando que mide la diferencia entre la oxiomoglobina y la desoxihemoglobina, otorgándonos el valor de la saturación regional de oxígeno. Nosotros acá en el hospital contamos con esta tecnología desde el 2013 y es utilizada ampliamente tanto en la clínica como en la clínica para la asistencia de los recién nacidos y en el piso 15 en el área básica de investigación. Muy bien, en esta foto de acá arriba vemos un recién nacido que tiene un sensor colocado en la región encefálica y como vemos acá otro en la región mesentérica, en la región renal más que nada. Porque lo que está bueno de esta tecnología es que no solamente sirve como nosotros ahora lo vamos a usar a nivel encefálico, sino que uno puede utilizarlo en cualquier región corporal que a uno le interese saber cómo está la oxigenación de ese lugar. Lo que está bueno también es que nos permite valorar la situación actual, valorar la tendencia, generar estratégicas terapéuticas porque uno si esto cambia puede determinar un protocolo de si cambia para un lado o para el otro qué tener que hacer con el paciente y también valorar las respuestas. Ah bueno, mirá, me cayó el NIRS, ah sí, porque también le cayó la presión arterial, bueno, no sé, le hago una carga de volumen y me fijo cómo tiene el NIRS. Es a tiempo real que nos da la valoración del paciente y la valoración de la respuesta a la terapéutica que nosotros hayamos hecho. Y eso es una cosa muy buena. Funciona con cuatro canales, se pueden poner hasta cuatro sensores simultáneos y acá en este vemos la raya más gruesita vendría a ser la tendencia y el otro los valores que van fluctuando. No solo importa el valor en sí, sino la tendencia. Eso es algo también importante que hay que tener en cuenta. Y acá tenemos una fotito de un modelo de un cerdo recién nacido con sus sensores de NIRS encefálicos colocados. Entonces, conociendo un poco la herramienta y lo que íbamos a evaluar, nosotros nos hicimos dos preguntas. Vieron que dijimos que el flujo sanguíneo cerebral está modificado o puede estar alterado por todos estos factores. Entre todos estos, nos interesaba la presión parcial de dióxido de carbono. Pero la otra duda que se nos generó es acerca de la presión arterial. Nosotros sabemos que en adultos ya está descrito que dentro de cierto rango de que nosotros tenemos la presión arterial estable, perdón, dentro de cierto rango de que la presión pueda cambiar, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene estable igual porque existen mecanismos de autorregulación. Y una de las preguntas que nosotros nos hicimos fue entonces si existía esta autorregulación en cerdos recién nacidos y puede ser observada con nuestras herramientas que estamos valorando ahora. Después les vamos a mostrar cómo nosotros seteamos el modelo y cómo es que lo valoramos. Y la otra pregunta era si el NIR cerebral puede utilizarse para monitorizar estos cambios de flujo sanguíneo cerebral ante las modificaciones de dióxido de carbono. Esto es lo que nos preguntamos y es lo que intentamos contestar con estos trabajos. Y bueno, se los vamos a presentar ahora. Le doy la palabra para la primera pregunta. No sé si Andrés quiere presentar a Aluna. Ah, ya está presentada. Bueno, ahora continuemos con el seminario y le damos la palabra a Aluna. Y bueno, le agradecemos por su participación. Muchas gracias Andrés. Bueno, para proseguir con la respuesta de la primera pregunta, primero que nada, definir lo que es la autorregulación cerebral, que como nos dijo Tatiana, es la capacidad que tiene el cerebro de mantener una perfusión estable dentro de determinados rangos de una presión arterial sistémica. Ahora, para definir el flujo sanguíneo cerebral, podemos hacerlo a partir de esta ecuación. Es decir, el flujo sanguíneo cerebral es igual a la presión de perfusión cerebral sobre la resistencia cerebrovascular. Como ven acá, también se puede definir la presión de perfusión cerebral como la presión arterial media menos la presión intracraniana. ¿Qué quiere decir esto? Que el flujo sanguíneo cerebral va a depender de la perfusión cerebral y la presión intracraniana. Y esta presión de perfusión cerebral va a depender de la presión arterial media. En un paciente sano consideramos que la presión intracraniana va a ser constante. Por ende, podemos decir que la presión de perfusión cerebral depende exclusivamente de la presión arterial media en el caso de la ecuación. Ahora, en un paciente enfermo que tenga algún tipo de alteración de la presión intracraniana no va a ser el caso, pero en nuestro modelo asumimos que, y vemos según lo que se conoce, que estos pacientes van a tener, estos animales van a tener una presión intracraniana constante. También cabe decir que la presión arterial media se ve afectada por lo que es la resistencia vascular sistémica y el gasto cardíaco. Así que esos van a ser dos factores que pueden modificar la presión de perfusión cerebral por extensión. Después, la resistencia vascular en el cerebro tiene otros factores determinantes, como pueden ser el pH del metabolismo, la glicemia, la regulación dada por el sistema nervioso simpático y las presiones parciales de oxígeno y de óxido de carbono. Entonces, los cambios, según lo que tenemos acá, es los cambios de presión arterial media deberían desencadenar, en teoría, cambios del flujo cerebral. Pero, dada la existencia de los mecanismos de autorregulación, los cambios dentro de cierto rango, que para los adultos va a ser 60-150 mililitros de mercurio, que no va a ser lo mismo para los recién nacidos, van a mantenerse, el flujo sanguíneo cerebral va a mantenerse regulado. Acá tenemos lo que es para los niños, para los recién nacidos, un estudio publicado en Pediatric Research en el cual se ve que los niños que fueron controles, niños término, van a tener frente a un cambio de lo que es esta línea punteada acá, que es la presión sanguínea del niño. Va a haber un aumento del flujo cerebral, que en este caso está medido por velocidad, es decir, por Doppler. Va a haber un aumento que luego va a descender y volverse estable de nuevo, ya que eso muestra que la autorregulación cerebral funciona como debería, es decir, genuinamente, frente a un cambio de PAM, logra regularse. Acá tenemos arriba los niños enfermos, que como se ve, frente a un cambio de presión, un aumento de presión, el flujo cerebral va a aumentar también y no va a regularse, no vuelve a descender. Entonces, en nuestro modelo nos planteamos una hipótesis, que es, frente al cambio de la PAM dentro de ciertos rangos, siempre y cuando el resto de las constantes de las que hablamos previamente se mantengan iguales. Se va a mantener el flujo sanguíneo cerebral, el cual vamos a poder observar en el NIRS, manteniendo un valor estable, ya que asumimos que se encuentra la autorregulación cerebral funcionando. Nuestro objetivo dentro de este estudio fue evaluar la autorregulación frente a los cambios de presión arterial y que eso se evidencia por el NIRS y también por el retorno venoso del polo cefálico en nuestros cerdos recién nacidos. Para los materiales y métodos utilizamos 8 cerdos recién nacidos de la especie sucesclofa doméstica de raza desconocida que pesaron un promedio de 1670 gramos más menos 191 gramos, lo cual es un peso normal para un cerdo recién nacido término, sano. Y luego una estabilización inicial en la cual primero se les hace una sedación, luego se les hace un cateterismo umbilical, luego se los intuba y todo eso mientras se los anestesia. Ese grupo se dividió en dos. Un grupo de cuatro animales, los cuales van a ser el grupo de hipertensión, a los cuales se les va a inducir la hipertensión arterial con noradrenalina y en incrementos secuenciales cada 30 minutos para que siga aumentando durante el experimento la presión arterial. Y el segundo grupo son otros cuatro animales a los cuales se les hace lo mismo, pero se les induce una hipotensión con nitroprusiato de sodio en vez de una hipertensión. De la misma manera con incrementos secuenciales cada 30 minutos. Luego de administrar los fármacos, es decir, el nitroprusiato, la adrenalina, se iban a tomar los datos de MIRS y del flujo sanguíneo de la vena cada superior y de fracción de eyección del ventrículo izquierdo cada 15 minutos. Y todos los animales al final del experimento fueron eutanasiados con ventorvital y potasio. Y después todo eso, obviamente, está probado por un protocolo de la CHEA, por un comité de ética. Así que todo lo que se hace está hecho sin que el animal sufra de ninguna manera. Ahora, para presentar un poco los resultados. Vimos que en un rango de 30 a 100 mililitros de mercurio de presión arterial media, el NIRS no mostró cambios significativos. Todas las variables verificables estén estables, excepto la presión arterial que fue lo que nosotros modificamos. Y todos los resultados que se vieron coincidieron con las medidas de flujo sanguíneo en la vena cada superior, dentro del rango de las presiones que evaluamos. Ahora, para explicar un poco esta tabla que tenemos acá, tenemos primero que nada lo que es el blood flow, o sea, el flujo sanguíneo de la vena cada superior. Luego tenemos la fracción de inyección del ventrículo izquierdo, la frecuencia cardíaca. Luego acá tenemos la saturación regional de odo cerebral, que es el parámetro que nosotros vamos a poder observar en el NIRS. Y luego la presión arterial media del animal. ¿Qué vamos a tener por acá arriba? Tenemos lo que es la línea basal, tanto previa como a la hipertensión, como a la hipotensión. Y luego lo que se tomaron de datos posterior a la hipotensión, durante y posterior al evento hipotensivo e hipertensivo. Ahora, como vemos acá abajo, lo que nosotros modificamos fue la presión arterial, por lo cual tenemos a línea de base, 57,6 para el evento hipotensivo y 50,5 para el evento hipertensivo. Y luego bajamos la presión arterial hasta 33 de media por el evento hipotensivo y lo subimos hasta 85,3 para el evento hipertensivo. Como vemos acá en la saturación regional de oxígeno cerebral con el NIRS, los datos que vimos fueron que se mantuvo dentro de los eventos hipertensivo e hipotensivo muy similar. Para verificar esto hicimos una regresión linear, es decir, este arral cuadrado, que como verán es 0,0,88, lo cual es bastante alejado de 1, lo cual nos dice que no hay una correlación positiva, es decir, si aumenta la presión no necesariamente va a aumentar la lectura de saturación regional de oxígeno. Así que bueno, luego de ver esos resultados, Tatiana, puedes seguir con la segunda parte de lo que fue este estudio, en el cual nos vamos a concentrar un poco en la presión parcial de CO2. Bueno, muchas gracias Luna. Entonces seguimos con la segunda parte de este trabajo. Bueno, la hipótesis que nos planteamos entonces fue si la monitorización de la saturación regional cerebral de oxígeno permitía evaluar cambios en la perfusión cerebral secundarios, esta vez a cambios en la presión parcial de dióxido de carbono. O sea, todo el resto de las variables estables y cambiando simplemente el nivel de PACO2. El objetivo entonces fue evaluar la eficacia de esta técnica que explicamos anteriormente del NIRS para detectar estos cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Para esto utilizamos este set, que acá le trajimos la foto para mostrarles un poco cómo es que trabajamos nosotros en el laboratorio. Nosotros utilizamos cinco cerdos recién nacidos, menores o iguales a dos días de vida, que pesaron aproximadamente 1.400 gramos. Se les realiza anestesia general intravenosa total durante todo el experimento, con una infusión continua en cognazolán, manquetamina y fentanil. Se realiza intubación neurotraqueal y ventilación mecánica convencional. Lo que nosotros monitorizamos, y aquí lo vemos en esta foto, podemos ver la presión arterial sistémica, que lo tenemos en el monitor de aquí arriba, la frecuencia cardíaca, una monitoración continua de MFC, monitoreo de función cerebral, que lo tenemos acá, que también es una herramienta que se usa mucho en el cuidado de los recién nacidos a nivel clínico, temperatura central, monitorizamos la saturación regional de oxígeno cerebral mediante NIRS, y medimos el flujo sanguíneo cerebral, lo fuimos midiendo intermitentemente, mediante el Doppler de la yugular interna. Acá lo que vemos es el ventilador, que ahora no trabajamos con este, trabajamos con uno un poco más moderno, y los monitores que hablamos, y este es el NIRS. Y de este lado, este es el software que nosotros utilizamos para el registro continuo de datos durante todo el experimento, que después nos permite a nosotros analizarnos de una manera más certera a la hora de realizar la investigación. Entonces, nosotros lo que hicimos, dijimos, bueno, agarramos al cerdito, lo ventilamos, le pusimos los catéteres, lo monitorizamos, y, ¿cómo lo ventilamos? Lo ventilamos con ventilación convencional, inicialmente con una delta P de 12 y una frecuencia de 20, y generamos dos situaciones, con registros antes y después de la intervención. Generamos hipocapnia, es decir, la presión parcial de dióxido de carbono, mediante una intervención que generara hiperventilación. ¿Cómo lo hicimos? Aumentándole los parámetros del ventilador, que es lo que hace que lave más dióxido de carbono, y por lo tanto, baje su nivel de dióxido de carbono. Cada intervención que hicimos, la hicimos de 15 minutos. Y las situaciones de hipercapnia, la hicimos mediante hipoventilación. Cuando nosotros iniciamos, antes de tener el protocolo definitivo, lo hacíamos solo bajándole los parámetros del ventilador. Dijimos, bueno, si le aumentamos los parámetros, lo hiperventilamos, seguramente lo bajemos y nos va a dar. Y nos dimos cuenta que no, y tuvimos que agregarle esto que dice acá, que es dióxido de carbono directo en la tubuladura del ventilador, para lograr un nivel adecuado, una hipercapnia marcada en los registros. Luego de cada intervención de estas, que duró 15 minutos, volvimos a medir de nuevo el flujo sanguíneo cerebral. Analizamos los gases sanguíneos, y registramos todas las variables. Y hicimos estos episodios, tanto de hiper como de hipocamnia, en dos oportunidades en cada animal. Lo que sí nos teníamos que, los que nos aseguramos, entre una intervención y la otra, es haber vuelto a la condición basal. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros obtuvimos? En primer lugar, lo que dijimos, bueno, nuestras intervenciones, ¿fueron eficientes para generar las situaciones tanto de hipercapnia como de hipocamnia? Porque quizá, como nos pasó en principio, no llegábamos al estado deseado. Y nos dimos cuenta que sí, que logramos, con nuestras intervenciones, generar cambios en la presión arterial de dióxido de carbono de forma significativa, con un descenso durante la hiperventilación y un aumento durante la hiperventilación. Aparte, analizando las mediciones del flujo sanguíneo mediante el Doppler, que habíamos dicho que lo mediamos así, observamos que, durante la hiperventilación, o sea, las situaciones en las cuales nosotros teníamos hipocamnia, descenso de la PSO2, se vieron un descenso significativo de flujo sanguíneo cerebral mediante la medición por Doppler. Y al revés, en las situaciones de hipoventilación, en las cuales nosotros encontramos un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, se acompañaron de un aumento en el flujo sanguíneo cerebral por una dilatación de los vasos. Lo otro que nosotros quisimos analizar fue si el resto de las variables se habían mantenido estables. O sea, si nosotros podíamos atribuir este cambio a los cambios en la PSO2. Y vimos que sí, que no se observaron descensos significativos ni en la glucosa, ni en la hemoglobina hematocrito, la presión, ni en la temperatura, antes y después de cada intervención. Sí, lo que observamos fue una alteración significativa del pH que era esperable por la acidosis o la alcalosis generada por la hiper o hipocamnia respectivamente. Lo otro que hicimos fue valorar ahora sí nuestra herramienta y ver cómo ante estos cambios en el flujo sanguíneo cerebral reaccionaban la saturación cerebral de oxígeno. Y vimos que efectivamente en las situaciones de hiperventilación, o sea, hipocamnia, se observó un descenso significativo de la saturación regional de oxígeno. Y en las situaciones de hiperventilación, es decir, en las situaciones de hipoventilación, es decir, en las situaciones de hipercapnia, obtuvimos una... Ay, perdón, es un trabajo lego esto. Observamos un descenso significativo de la saturación regional de oxígeno durante la hiperventilación. ¿Por qué? Porque pensamos que va a bajar el flujo sanguíneo cerebral secundario a la hipocamnia. Y observamos un aumento significativo de la saturación, un descenso, perdón, de la saturación regional de oxígeno cerebral durante la hiperventilación. Secundario a, ahora sí, a las situaciones de hipocamnia. Por otro lado, lo que hicimos fue calcular el FTOE, que es la fracción total de extracción. Y lo que vimos fue que hubo un aumento significativo durante la hiperventilación y una reducción del mismo significativo durante la hipoventilación. Después lo que hicimos fue la relación lineal entre el flujo sanguíneo cerebral y la presión arterial parcial de CO2 y observamos que ante las situaciones de hiper- e hipocamnia existen variaciones significativas en el flujo sanguíneo cerebral y en el NIRS. Y confirmamos mediante la relación lineal entonces que existe una correlación directa entre la PSO2, el flujo sanguíneo cerebral y el NIRS. Les pido disculpas por el entrevero que tuve al final en la presentación de los resultados pero me entreveré con el trabalenguas. Y si quieren lo volvemos a conversar si a alguno le quedó alguna duda. No sé si quieren decirlo en el chat. Entonces como conclusión ¿qué pudimos concluir nosotros? Que la monitorización de la saturación regional de oxígeno mediante el NIRS es un método no invasivo que va a permitir objetivar en tiempo real estos cambios que ocurren en el flujo sanguíneo cerebral secundarios a los cambios en la presión parcial de dióxido de carbono. Y por lo tanto creemos que el NIRS es una herramienta que podría ayudar a actuar oportunamente tanto en la prevención de las alteraciones encefálicas vinculadas a la inestabilidad hemodinámica que ocasionan cambios en el flujo sanguíneo cerebral como a prevenirlas y a actuar precozmente. Las dos cosas creemos que podría colaborar. Y para terminar traje unas fotos de los que no nos pudieron acompañar hoy y que coman parte de este equipo de investigación. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a las expositoras por sus presentaciones y vamos a abrir hoy un espacio para los comentarios o preguntas que hayan surgido. Bueno, hola, buenos días. Bueno, primero que nada felicitaciones por las exposiciones y por el trabajo que no es nuevo sino que es una línea que viene de hace mucho tiempo y en realidad quería preguntarles sobre todo sobre la segunda parte del estudio que se centró mucho en el análisis de la reactividad del CO2. si han pensado o han empezado a estudiar también la utilidad del NIRS en otro tipo de los muchos determinantes que como mostraba Tatiana tiene el flujo sanguíneo cerebral y la perfusión. Porque por ejemplo una de las cosas que uno piensa cuando ustedes controlaron un montón de variables que se podían haber afectado como por ejemplo la auxemia con la situación de hipoventilación o hiperventilación y después hay otras que también pueden estar en juego como la presión intracaniana que se podría haber afectado tanto por los cambios de la vasculatura o bueno más alejado capaz pero por los mismos cambios en la presión del ventilador o ese tipo de variables han pensado en empezar a evaluarlas también con el NIRS ¿Hola? ¿Sí? Sí como decías Martín gracias por el comentario es un trabajo que viene como decía Tatiana desde que tenemos el equipo en el 2013 que en realidad fue un equipo que se incorporó en el hospital que a la vez se incorporó en dos lugares en CTI un poquito unos meses después y en nuestro departamento o sea que bueno la curva de aprendizaje como vos decís de cada uno de los determinantes lleva mucho tiempo del punto de vista de los determinantes que más hemos valorado te diría que un trabajo interesante en la clínica en cuanto a la hemoglobina y como con la transfusión de los niños que están anémicos cambia realmente el nivel de NIRS estando con todo lo demás estable y del punto de vista de las condicionantes la más interesante nos resultaba el CO2 porque muchas veces en pacientes ventilados sin que nada haya cambiado el NIRS cambia y el CO2 es invisible a nuestros ojos en general porque obviamente la oxemia es mucho más fácil de monitorizar o la saturometría la pulso-oximetría digamos y después hemos valorado algunos determinantes que tienen que ver con cómo el NIRS sirve para el manejo en determinadas situaciones así como esta podría servir en el manejo de un paciente ventilado en donde algo cambia y no tenés muy claro qué y de repente tenés que monitorizar el CO2 y pudo haber un cambio nos ha servido sin duda en cuanto a aunque no lo medimos directamente al flujo sanguíneo directamente por vasoconstricción o vasodilatación por otras causas que no tienen que ver con la CO2 pH digo otras determinantes que un poco en la parte de autorregulación se mencionaron pero como trabajo específico te diría que más que nada con la carga de hemoglobina que tenemos una publicación en eso y esto que sería una segunda publicación que fue enviada para publicación en esta hora o sea que serían los dos grandes parámetros y después tiene utilidad clínica como te decía en eventos puntuales por ejemplo durante una cirugía el NIRS es muy sensible muy confiable para evaluar si la oxigenación tanto cerebral como regional como somática está bien digamos y bueno ahí sabemos que está incorporado el flujo sanguíneo y después está todo el metabolismo del tejido que eso todavía no lo hemos podido abordar mucho habrían NIRS que logran medir la oxidación del acitocromo oxidasa y eso si nos podría dar una idea del metabolismo tisular o por lo menos de la respiración mitocondrial pero eso sería un NIRS modificado con el que no contamos o sea que si me dijeras los próximos pasos sería poder abordar el metabolismo tisular eso sería ideal y alguna cosa este hemos algunos equipos hemos ido a ver son equipos costosos y tal vez aquí incluso con con Leonel Malacrida hemos visto la posibilidad de desarrollar eso pero este capaz que nos podemos asociar para desarrollar ese equipo este que sería una pata muy importante ¿no? el poder tener el medido el metabolismo de alguna manera del tejido por ahí sería la respuesta dos preguntas cortitas una relacionada al último que dijiste que era capaz que lo dijeron en el diseño del estudio y se me pasó por alto ¿cuántos eran los tiempos de o sea que hacían de hipoventilación o hiperventilación pensando en o sea cuál es el el delay que hay entre para la detección de los cambios en la oxigenación tisulares con el NIRS y lo otro vinculado a lo último que decías y bueno también pensando en conjunto en trabajos que se puedan hacer de colaboración en la posibilidad de evaluar el NIRS junto con el estudio de la microcirculación capaz que no sé si a nivel encefálico pero bueno como es algo que se puede hacer en otros tejidos como ustedes mostraron no sé capaz que también podría ser un complemento interesante no en cuanto a lo primero que dijiste las intervenciones fueron de 15 minutos cada una el NIRS capta los cambios en la saturación regional más rápido que el saturómetro por ejemplo antes cuando vos vas a tener una alteración te la va a cantar primero el NIRS y después va a caer la saturación de oxígeno es a tiempo real a tiempo real y fueron 15 minutos entre cada de cada intervención y nosotros nos aseguramos con control de gases de flujo sanguíneo y de variables de que todo vuelva a la normalidad antes de iniciar nuevamente otra intervención y el hecho de complementar con los estudios de microcirculación por ejemplo en piel que es algo bien que se puede hacer o en algún tejido más accesible digamos sería bárbaro alguna vez hicimos alguna prevista pero bueno sería cuestión de creo que complementaría súper bien así que sí tenemos que hablar bien lleno las preguntas del chat Sofía pregunta si se basaron estudios de otros países en verdad no fue que nos basamos en estudios de otros países medio que en simultáneo con lo que estábamos haciendo hubo una publicación en la misma línea pero nuestro estudio en verdad había comenzado antes no fue que no nos basamos en ninguna publicación previa en este sentido Felicito por la presentación y pregunta ¿cómo se explicarían los cambios en la fracción de extracción de oxígeno con los cambios en la presión de oxígeno la fracción de extracción de oxígeno el FTOE que es la fracción de extracción es un cociente que se encuentra entre la disponibilidad de oxígeno o sea la saturación arterial de oxígeno y lo que consume la célula lo que o sea porque es un cociente que te da lo que nos da es cuánto va a extraer de la oferta que tiene de oxígeno el tejido que tiene por debajo entonces si nosotros tenemos un aumento o un cambio en el flujo sanguíneo cerebral en cuánto va a salir va a determinar directamente qué oferta tuvo ese tejido y si eso baja la fracción de extracción de lo que tiene va a aumentar no sé si queda claro la respuesta Felipe pregunta ¿qué tipo de interferencia tiene el NIRS? o si tiene algún tipo de interferencia en cuanto al sensor de NIRS el sensor mismo te hace o sea tiene dos en cuanto al sensor mismo tiene como dos niveles y resta por ejemplo si tú quisieras censar un tejido más profundo por ejemplo en el cráneo a mí me interesa poner el sensor y ver cómo está la oxigenación del encéfalo del hueso o no de la piel y lo que hace es tirar dos haces de luz y resta el más superficial y se queda con el profundo no sé si eso es lo que me estabas preguntando o interferencia en qué sentido en cuanto al sensor cuando uno coloca el sensor tiene que tener cuidado de que no quede con una luz directa eso sí tiene que estar protegido de la luz para que el valor que vos sostengas sea certero si no perdés la señal y no te capta nada si está contestada la pregunta sería saludable y Sofía realiza otra pregunta que dice en caso de haber un problema en la circulación podría el NIRS notar qué sección exactamente fue tú donde pones el sensor el NIRS te va a dar la saturación regional del lecho por debajo del sensor es abajo del sensor donde tú lo estás poniendo si a ti te interesa saber cómo está la oxigenación del mesenterio para saber cómo está el flujo digestivo lo pones en el abdomen si a ti te interesa saber cómo está la oxigenación renal lo pones sobre el riñón en este caso nosotros usamos el flujo sanguíneo cerebral lo pusimos en el encéfalo porque nos interesaba el flujo sanguíneo cerebral y ver la oxigenación regional de ese sector pero es donde tú lo pongas te va a dar del lugar donde tú estás poniendo el sensor claro es de todo el lecho vascular o sea tenés el lecho vascular que se compone por las arterias las venas y los capilares es de todo el lecho vascular subyacente no es como el saturómetro de pulso que es una saturación arterial no sé a qué estaba referida la pregunta para complementar esta última pregunta lo que sí si hay accidentes vasculares extensos por ejemplo o hay una isquemia extensa o una trombosis eso lo puede detectar no identificar un vaso en particular pero digo porque a veces o incluso como la señal se puede ver interferida por edema por ejemplo cerebral puede variar porque ahí va a bajar la cantidad de sangre por superficie entonces puede alterar la señal todas esas cosas pero eso no quiere decir que uno pueda hacer una relación directa entre que varió y ocurrió un accidente vascular encefálico por ejemplo antes que nada felicitar las exposiciones que ha sido muy buena y tenía una pregunta nada más ¿se podía aplicar ese sistema por ejemplo para medir en piel en miembros inferiores por ejemplo circulación yo que trabajamos con úlceras venosas o úlceras podría servir para medir sí podría servir perfectamente cualquiera sí o sea el sensor es el mismo para todos lados pero se puede aplicar somático incluso hoy en día hay trabajos que muestran incluso para el lecho pulmonar o como decía Tatiana para el lecho esplácnico ahí sería ideal lo que decía hoy Martín de poder complementar me parece con algún lector de la circulación o la microcirculación digo en definitiva mide la oxigenación digamos regional en el lugar que lo pongas y tiene dependiendo el sensor puede tener una penetración de 2 a 9 centímetros dependiendo del sensor o sea que sería cuestión de explorar en la región sí dependiendo del tipo de sensor yo quiero preguntar si existen otros métodos de referencia que permitan medir cambios en el flujo sonino cerebral producto de las variaciones en la presión de áxido de carbono y en caso que existan se muestran ventajas con respecto a estos directamente del flujo sanguíneo cerebral el que se me ocurre ahora es la medición por doble de ver cómo lo cambia y la clara ventaja que tiene el NIRS es que no necesitas un técnico que lo sepa realizar que está disponible a los pies de la cama del paciente todo el tiempo y es un monitor de monitoreación continua otro medio que tengamos disponible para valorar el flujo sanguíneo cerebral directamente en un CTI no se me ocurre no sé Martín claro cómo medían ustedes el flujo sanguíneo cerebral en realidad este la forma el que se dedica a eso fundamentalmente es Leandro Morales en CTI la forma que tenemos para estimarlo es a través del Doppler transgraniano no Doppler venoso como hacen ustedes sino Doppler transgraniano en realidad lo que se mide es velocidad de velocidad de flujo es la medida que se hace y si se hace a nivel de los diferentes vasos arteriales lo más clásico es el flujo de la arteria cerebral media es lo que más medimos y bueno eso capaz que también es lo otro que capaz que podría ser una no sé si es viable en el neonato y no sé si es viable en el chanchito pero lo que sería algo interesante lo otro es que también cuando yo hablaba de las otras variables lo otro que pensaba es la medida no invasiva de la presión intracraniana que eso también nosotros lo hacemos por Doppler transgraniano o por ecografía también que se mide la vaina de nervio óptico que son parámetros que tienen obviamente no es una medida no es lo mismo que la medida de presión invasiva pero que si tiene una buena correlación por lo menos en adultos tanto la vaina del nervio óptico y sobre todo el Doppler transgraniano hay determinados parámetros que se pueden medir con el Doppler que tienen buena correlación con la medida de la presión intracraniana en forma invasiva entonces capaz que son cosas que si son extrapolables o son trasladables a los neonatos y a los chanchitos capaz podría ser algo interesante después quería preguntar si este método de monitorización tiene la misma aplicabilidad e interpretación en pacientes que tienen patología encefálica encefálica o sea se usa es una herramienta que utilizamos en el caso de que no haya metabolismo cerebral ahí cambia un poco la cosa porque si vos podés tener un NIRS alto con una buena saturación regional de oxígeno pero porque en verdad estás ante por ejemplo una muerte encefálica que la célula no te está consumiendo oxígeno entonces el NIRS no te cambia entonces esa sería como la me parece como la salvedad que habría que tener en cuenta nosotros lo usamos en patología encefálica lo usamos para monitorizar nuestros niños asfícticos pero creo que hay que tener en cuenta que si la célula no te está consumiendo oxígeno podés tener NIRS altos con una patología encefálica grave de base en verdad pero sí se usa tal vez complementando un poco esto que preguntabas Andrés el NIRS tiene una curva de aprendizaje lenta como decíamos ya llevamos acá por lo menos en nuestro ámbito unos ocho años y siempre le vamos como descubriendo interpretaciones nosotros pensamos que en el futuro no muy lejano seguramente está la información complementaria que nos da de muchas patologías que es posible que de la mano de colocar una pulso de oximetría en todos los pacientes haya que incorporar un NIRS en el cuidado intensivo especializado tanto de adultos probablemente como pediátrico y neonatal para poder tener una mejor idea de muchas cosas que ocurren o sea que yo creo que vamos hacia eso en la medida que nosotros mismos vayamos pudiendo interpretar porque la complejidad que tiene el NIRS es que su valor el valor que te da está determinado por muchos parámetros entonces ahí es de difícil la interpretación algunas veces pero en la medida que por ejemplo nosotros en pacientes neonatos los afípticos es algo que lo usamos regularmente para ver cómo está incluso podemos ver las diferentes fases por las que pasa el cerebro a medida que transcurren los días y vemos que hay fases en las que extrae menos oxígeno fases en las que mejora y empieza a tener mayor funcionalidad o sea que incluso en pacientes con encefalopatía es de utilidad para mostrarnos cómo está comportándose ese tejido así que sí creo que la respuesta es que sí y vamos hacia incrementar el uso de NIRS como herramienta no invasiva después ¿qué ventajas ofrecería el modelo de cerdo recién nacido sobre otros modelos para poder interpretar y extrapolar los datos al modelo bueno lo que tiene del cerdo recién nacido es que fisiológicamente es lo más similar a un humano recién nacido tiene algunas salvedades obviamente por ejemplo lo que es la temperatura y termorregulación es decir los cerdos recién nacidos los cerdos en general tienen una muy mala termorregulación y su temperatura basal es más alta que la del humano de 38.5 39.5 grados celsius pero mientras eso se mantenga estable son lo más fisiológicamente lo más similar al humano se podrían usar otros modelos se usan modelos de estudio por ejemplo en ovejas o conejos tienen la salvedad de que su metabolismo es bastante diferente al del humano y por ende eso obviamente tiene ciertos cambios fisiológicos que bueno que no son tan aplicables y tan extrapolables al humano por suerte estos chanchos en realidad son de razas que son una cruza por ende son todavía más aplicables porque hay algunas razas de chanchos que tienen particularidades sobre todo tendencias a hacer ciertas enfermedades que podrían complicar el experimento digamos pero frente a lo que es la fisiología de los animales el chancho es lo más similar al humano y lo más extrapolable bueno sí genética anatómicamente tienen también algunas salvedades anatómicas pero que por suerte en lo que a nosotros nos concierne para nuestros experimentos no interfieren en lo más mínimo una cosita nomás que tiene la gran ventaja del tamaño y que podemos utilizar los mismos equipos que usamos en los recién nacidos de humanos porque algunos otros recién nacidos tienen tamaños que son incompatibles con el uso por ejemplo de los sensores o de otras cosas ventiladores demás qué reflexión les deja el trabajo realizado y cuál sería la importancia de poder desarrollar métodos alternativos que sean menos invasivos para poder monitorizar distintos parámetros que nos permitan mejorar la evolución y tener diagnóstico de los pacientes bueno capaz que la principal reflexión es la riqueza que tiene esta tecnología que tenemos en nuestras unidades que todavía no logramos como equipos asistenciales sacarle todo el jugo que realmente tienen de la necesidad de seguir investigando en esto de lo que podemos aportar desde nosotros desde nuestra parte básica de la clínica creo que eso es fundamental y en este caso particular de buscar medidas no invasivas ustedes imagínense cuán preciada puede ser sacar una muestra sanguínea en un recién nacido prematuro con la bulemia que tienen lograr técnicas que a nosotros nos permitan no tener que andar haciendo punciones o por más no sean punciones que tengan catéteres pero extracciones sanguíneas reiteradas que es la base de la anemia diatrogénica que tienen los prematuros casi todos por lo que pasan los prematuros extremos imagínense si nosotros logramos buscar técnicas como estas que nos permitan valoraciones sin necesidad de extraer sangre para saber cómo está la PSO2 me parece algo muy bueno que nos permite actuar rápidamente ante cambios que nosotros veamos prevenir patologías que pueden ser realmente graves o tratarlas precozmente y bueno lo que dijimos lo que dije recién de las extracciones sanguíneas y que es algo que simplemente teniendo la tecnología lo que falta es la capacitación de nosotros mismos no implicaría muchos más grandes cambios de las cosas que ya tenemos no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o comentario o dicho bueno hemos llegado hemos llegado al final entonces de esta instancia del seminario organizado por el comité académico del hospital de clínicas y quiero resaltar la importancia que tiene el poder seguir implementando en nuestro país el desarrollo de la ciencia y la investigación basada en la audiencia para poder implementar herramientas intervenciones que nos van a poder ayudar a mejorar el diagnóstico de los pacientes y el mejor desarrollo de las prácticas clínicas aduarias la presentación de estas activas de investigación en grupos que trabajan en el hospital universitario es necesaria para poder difundir y discutir y enriquecer los conocimientos que se van generando y bueno por lo tanto creemos que estas instancias son fundamentales para la vida universitaria fue una instancia muy enriquecedora para mi formación y también aprovechar el momento para agradecerle a la doctora Fernanda de la CINES y a todo el equipo de investigación del área de Neatología que trabaja con el modelo de cerdo recién nacido por permitirme conocer el laboratorio y poder los medios de cerca del modelo y el trabajo que allí desempeñen y bueno sin duda fue una experiencia muy importante para fomentar el acercamiento de los estudiantes a la investigación vamos por financiada la actividad y bueno agradecemos a todos por su participación y nos seguiremos en un rato en la próxima instancia